Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Fue de Nazaret y en esta ocasión vengo con otro video de últimas noticias de Dota 2. Vamos a estar viendo un post que sacaron hace un par de horitas sobre el International, cómo va a ser su formato y más que nada de eso. ¿Cómo y cuándo se van a estar jugando esas partidas? Vamos a ver un poquito de qué trata es todo esto. Vamos allá. Acá estamos, The International 2023, programa y formato. Fue lanzado justamente hoy, el 4 de agosto de 2023. Acá vemos la típica foto de la EGIS. Este año va a ser, parece un poco color celeste azul. Vamos a ver qué dice un poquito. The International se acerca rápidamente luego de meses de competencias. Dos equipos han asegurado sus invitaciones a TI y otros ocho se les unirán después de las próximas clasificatorias. Y vamos a recordar rápidamente cuáles son esos ocho que ya están clasificados y vamos a ver también quiénes clasifican para los que les interesa. Y el post va a generar, no vamos a advertirlo desde ya. Es para la gente que no tiene mucha idea sobre esto. Y porque los que ya saben más o menos cómo funcionan todos los torneos de Dota y el International en sí en específico, creo que no hay mucha diferencia así. Ya vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias también. Vamos a mostrar ahora. Bueno, como pueden ver acá tenemos los dos equipos que ya están clasificados. El cual son Team Liquid, Game Mill Editor, Tundra Esports, Nueve Pandas, Evil Genesis, PSG LCD, Shopify Rebellion, Talon Esports, Viscos, Team Spirit, TCM y Betboom Team. Estos son los dos que se quedan clasificados por el formato de la DPC y por puntos, básicamente. Bueno, y en la competencia por los doce clasificados, bueno, que aún falta por clasificar, mejor dicho, tenemos un solo puesto para Norteamérica, los cuales se van a disputar entre estos equipos. Nones, Feld, Team DogChamp, V8, que por cierto está de Endy acá. Wilcar Gaming, Nexus Titan, Lucky Beers, Raven, San King Gomez, CDB, bueno, este no sé quién carajos son. Ahí están, Green Esports, Tilted Boys, American Goons y The Cut. Los conoce sus padres a estos equipos, así que me parece bien que hayan un solo slot. Por el lado de Sudamérica, en cambio, tenemos dos slots para clasificar a la Internacional, lo cual me sorprende un poquito. No voy a decir ni que está ni bien ni mal, porque el año pasado Sudamérica sorprendió, sobre todo con The Awakened, creo que era el equipo, donde estaba antes Dark Mago, Pacas y todos esos, que habían hecho récord en una Internacional, llegando desde el upper bracket. pero, bueno, este año dejó un poquito que desear los equipos. Así que no sé si están bien dados estos dos slots para Sudamérica. Estoy contando dos y en verdad son ocho nomás. Eran ocho nomás slots. Sí, son ocho slots, de los cuales ya vamos viendo tres. Uno para Norteamérica, dos para Sudamérica. Y los equipos son Tundra Awakened, Infinity, X-Infinity, Stars, Mad Kings, Infamous, Universitario Esports, Malrogs, Lava Esports, No Pinks Esports, 4.5 Gaming y Cali. Hay un argentino, mira, Hermit. Yagatawig. Bueno, esto es lo que viene siendo Sudamérica. Bueno, y ahora vamos a lo rico, que es Europa del Oeste, Western Europe, lo cual tiene dos slots, igual que Sudamérica. Pero, acá vamos a ver la diferencia de nivel de equipos que hay, que son los que estuvieron compitiendo en los torneos últimamente y en las Major en estancias finales casi todos. Por ejemplo, Quiz Esports, no está clasificado por puntos. Creo que le faltó muy poco igual, pero no le alcanzó. Y bueno, va a estar compitiendo por las Qualifiers. Junto contra OG, que todavía le falta una posición, parece. Al parecer creo que va a ser Montail. Creo que algo de eso se rumoreaba. Entity, que es un buen equipo. Level Up, Luna Galaxy, Enigma Galaxy, Team Secret, que fue el subcampeón. Bueno, es el subcampeón actual. OG, que es donde estaba Topson y todos, no sé qué pasa con este equipo. Caseta Team, Into the Bridge, Ivy, Alliance, que está en irregularidades, diría yo. Ancient Tribe, y bueno, esto ahora está compitiendo por dos slots. Por el lado de SIS, o mejor dicho, Europa del Este, tenemos un slot, los cuales van a ser diputados por Virtus Plus, Virtus Pro, Hydra, One Move, Natos Vincere, Némiga Gaming, Team Sexy, ¿qué es esto, hermano? Bueno, su puta madre vale ser el nombre, Matreska, Storm, Money Makers, Sightim, X-Cybercat, y Navi Jr. ¿Qué es esto, loco? Está Navi y Navi Jr. Bueno, de estos equipos no conozco nada, por decir, por decir algo, porque está, bueno, Virtus Pro, y conozco el equipo, pero de jugadores que están acá, no conozco a nadie, y Navi tampoco, no conozco a nadie, yo no sé ni qué, de qué es esta bandera, Kazakistán, bueno, seguimos con China, y acá está una buena sorpresa, que China tiene un solo slot, uno solo, y está Team Master, que todavía no ha clasificado, que hizo muy buen torneo en la Riyad Masters, Azurrey, que siempre está ahí, compitiendo, creo que estuvo en la Major, de hecho, están ahí nomás de punto con Aster, Invictus Gaming, que es buen equipo también, Extreme Gaming, que también es buen equipo, está Ghost, acá está ShinQ, Y, JT, que es bueno, y el mid sí que no lo tengo, Aster Aries, Piggy Killer, Holy Grail, Team Zero, Team Ride, The Last Dark, Big Rain, Supernova, Team Disillusion, y IG Vitality, que, bueno, y Limit, que en verdad, a mi gusto, hay mejores equipos que en Sudamérica, y Sudamérica tiene dos slots, lo que sí, bueno, en verdad, también hicieron mejor rendimiento, en torneos, que Sudamérica, que ahora me hace flexionar un poco en la decisión que, haya dos slots en Sudamérica, y uno solo en China, pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en eso, por algo será, Un slot para China, y dos para Sudamérica, y por último, tenemos un solo slot para CIA, y los teams que se disputan son, Secretation, Bleed Esports, Blacklist International, que hay buenos jugadores acá, Team SMG, que hay buenos jugadores también acá, Geek Fam, Army Genesis, Boom Esports, Neon Esports, Made in Filipinas, Polaris Esports, UD, VESU One, Spounting, IHC Esports, Mid Avenue Gaming, y Vision, bueno, están todos los equipos que están, compitiendo por solamente, ocho lugares, en el International, y ahora sí, volvemos, al post, pido disculpas ya de antemano, porque creo que se me escucha un poco, diferente, porque estoy, un poco resfriado, así que nada, bueno, sigamos, The International, es visto por millones de personas, desde jugadores ocasionales, hasta veteranos experimentados, y profesionales retirados, bueno, no soy ninguno de esos, todos los años buscamos nuevas oportunidades, para hacer que The International, sea cada vez más emocionante, entretenido, y accesible, este año, nos enfocamos en mejorar la experiencia, de visualización, para un número más grande de fans, ya que ningún formato, es perfecto, siempre tratamos de crear un balance, entre las cosas que han funcionado, en el pasado, y las cosas que podrían funcionar, mejor en el futuro, que de hecho, ya estuvieron experimentando, un poquito, con el internacional pasado, al hacer que, la gran final, se disputará, al fin de semana siguiente, se disputó la final del lower bracket, si no mal me equivoco, y la gran final, en otro día, pero yo, otra semana ya, con una semana de diferencia, eso si me acuerdo que había, entonces, con el TI 2023, en el horizonte, queremos darte, todos los detalles, de los cambios, en el formato, que llevaremos a cabo, este año, y explicarte, por qué lo hacemos, el programa, una diferencia, obvia, este año, es el calendario, de eventos, una competencia en directo, es siempre más emocionante, cuando la gente, puede disfrutar de todo, en el momento, en que ocurre, no después de unas horas, o días, y quisimos darle, a la gente, la posibilidad de hacerlo, con ese fin, estamos programando, casi todos los enfrentamientos, durante los fines de semana, de viernes, a domingo, todos los enfrentamientos, del torneo, de 20 equipos, se repartirán, en tres fines de semana, un fin de semana, para la fase de grupos, del 12 al 15 de octubre, el segundo, para las eliminatorias, del 20 al 22 de octubre, y un fin de semana, para la gran final, del 27 al 29 de noviembre, esto, bueno, esto sí que me da un poco de intriga, para ver, cómo lo van a hacer, ahí vemos que se divide, en tres fines de semana, de, tres días, cada fin de, viernes, sábado y domingo, divididos en fase de grupos, eliminatorias y gran final, así que, bueno, esa yo creo que es la gran diferencia, de todo este, este programa nuevo, que nos quieren vender, así que, vamos a ver qué tal le sale, porque creo que es más un experimento, que otra cosa, esto, el camino a The International, como un evento emblemático, de esports, The International, atrae espectadores, que nunca han jugado a Dota, o que nunca han visto, un evento de juegos en directo, el mensaje que recibimos, regularmente, de quienes ven el TI, por primera vez, es que, es siempre emocionante, aunque algunas veces, puede ser abrumador, con toda esta partida, jugándose, a los nuevos espectadores, les puede acosar un poco, entender cuál es seguir, yo creo que, en esto, sí que tiene razón, que puede abrumar, sobre todo la fase de grupos, que se están jugando, muchas partidas, y todas juntas, pues, eso es lo que más, me intriga, me da, ver cómo van a ser la fase de grupos, ahora, en tres días, así que, este año, hemos dividido, el D international, en dos fases distintas, con dos nombres distintos, el camino a D international, que incluye, la fase de grupos, y las eliminatorias, que comprenden, todo el drama, de enfrentar, unos contra otros, a los mejores 20 equipos de Dota, hasta que queden, solo 8, y el mismo, de international, en donde, esos 8 finalistas, compiten, por la ejida de campeones, a X, entonces, si ya eres un fan de Dota, si has leído, hasta este punto, probablemente, ya lo seas, y quieres seguir, cada paso de este viaje, comienza con el camino, a the international, donde podrás ver la fase de grupo, como lo harías normalmente, y las eliminatorias, se seguirán jugando, ante una audiencia, en directo, y si eres nuevo en Dota, o the international, solo quieres vivir, la experiencia, de los momentos, más grandes del evento, te explicamos mejor, cuáles son, y cuándo puedes verlo, o sea, si te interesa, básicamente, las partidas de Dota, y verlo todo desde el principio, tenés que verlo, desde la fase de grupo, es obvio, como siempre, pero, solo se puede ver en directo, me parece, porque, lo que pasa a ser, con en directo, me refiero, a las partidas, no, no desde el stage, o sea, del estadio, sino, que se ven, retransmitidas, a eso me refiero, mientras, que si te interesa, por ejemplo, estar, no sé, presenciar el evento en sí, vas a tener que ir directamente, a ver los ocho finalistas, fase de grupos, en el formato anterior, de la fase de grupos, dos grupos de diez equipos, diputados a las rondas, de todos contra todos, durante cuatro días frenéticos, normalmente, cinco días de enfrentamientos, a la vez, eso significaba, que cada equipo, tenía tantos enfrentamientos, que los primeros, no parecieron ser tan importantes, eso significaba, también, que muchos encuentros, en los últimos días, de la fase de grupo, no tenían ninguna importancia, porque en realidad, no afectaban, a las posiciones finales, entonces, el desafío, fue crear un formato, para que la fase de grupos, aumentara la importancia, de cada enfrentamiento, bueno, acá vemos, una imagen, que intenta explicar, cómo es el nuevo formato, que, bueno, de nuevo, tiene la parte, de que solo, cambia, que son cuatro, pues en vez de dos, la cantidad, sigue siendo la misma, los eliminados, siguen siendo los mismos, y creo que va, a cambiar, más que nada, en el sorteo, más que nada, contra quien, te toque en ese grupo, porque ahora, el grupo es más limitado, y, siento que si, va a cambiar, y va a tener, un poquito más de importancia, a la hora de jugar, esas partidas, porque son menos partidas, y, ahí, se siente menos espacio, porque el grupo, es más chiquito, después vemos acá, que, por ejemplo, el A1, el que clasifica primero, del grupo A, jugaría contra el, tercero, o el cuarto, del grupo B, eso es, más o menos, lo mismo que estaba antes, pero un poco más regulado, te diría yo, porque, antes jugaría, por ejemplo, el A1, contra el, B, B8, por ejemplo, B8, porque, B9, el B10, estarían, eliminados, si estamos contando, el programa anterior, que eran, dos grupos de 10, jugaría, el primero, contra el 8, del otro grupo, y eso sí que, está un poco más, desnivelado, en cambio acá, al ser menos equipos, sí que, creo que, se nivela un poquito más, al ser el primero, contra el cuarto, por ejemplo, de otro equipo, el nuevo formato, de la fase de grupos, en lugar de tener, dos grupos de 10, jugando durante, cuatro días, cuatro grupos de 5, jugarán durante, dos días, en los que, el último equipo, de cada grupo, quedará eliminado, esto significa, que ahora, cada equipo, tendrá, solo cuatro enfrentamientos, en lugar de los nueve, que se jugaban anteriormente, lo que hará, que cada uno, sea determinante, a la posición final del grupo, además, la segunda parte, de la fase de grupos, ahora, consistirá, en una fase, de enfrentamientos, cara a cara, entre los 16 equipos restantes, que decirán, que equipos pasan, a eliminatorias, en el grupo ganador, eliminatorias, las eliminatorias, comienzan, el viernes 20 de octubre, en el edificio, Summit, de Seattle Convention Center, con la participación, de los ocho mejores equipos, peleando por los cuatro, espacios, del grupo ganador, de Internacional, el sábado, y el domingo, consistirán, de una serie, de enfrentamientos, eliminatorios, y, los cuatro equipos, sobrevivientes, pasarán al grupo perdedor, a diferencia, de años anteriores, todos los enfrentamientos, se juegan en formato, al mejor de tres, ok, esto, es, básicamente, lo mismo, que se hace, después de la fase de grupos, solo que, en vez, de acá, del lower bracket, jugarse, solo al mejor, de una partida, se va a jugar, al mejor de tres, al igual que los del, upper bracket, y bueno, los que, ganen, acá directamente, por ejemplo, acá está, Aster, y acá está, no sé, Liquid, ganar Liquid, Liquid ya clasificaría, al, evento principal, del Internacional, lo mismo con el de abajo, con el que sigue acá, y con el que sigue acá, y los que pierden, de acá arriba, pasan acá abajo, a jugar, contra los ganadores, que ganan en este sector de acá, es básicamente lo mismo, no más que, está recortada esta parte, como para parecer que es, algo, no sé, trágico, en verdad, pero sigue siendo lo mismo, y, después, esto es lo que, se llama ahora, The International, que es lo que sigue después de esto, que es, es lo mismo, básicamente, solo que, es lo que sigue después, es como que, el panorama completo, es esto, más esto, no más que, lo recortaron acá, básicamente, lo dividieron, pues eso ahora es entre fin de semana, sigue siendo lo mismo, así que, tranquilidad, The International, The International, concluirá los, ocho equipos finalistas, del evento, compitiendo en, la Climate Pledge Arena, del 27 al 29 de octubre, para decidir, cuál es el mejor equipo del mundo, el viernes, y el sábado, se jugarán cuatro enfrentamientos, que se decidirán, al mejor de tres partidas, cada día, y el domingo, se realizará el combate, entre los mejores tres equipos, primero, en las finales del grupo perdedor, y finalmente, en la gran final, al mejor de cinco, lo mismo, todo al mejor de tres, la final, al mejor de cinco, la organización, bueno, finalizando, este sector, dice, estamos muy emocionados, de presentarte, la doceava edición, de The International, nuestro objetivo, es hacer que, cada entrega del evento, sea tan emocionante, para los fans, dedicados, como atractiva, para los jugadores, para los nuevos jugadores, las entradas, tanto para la fase de clasificadores, para la fase clasificatoria, de The International, en edificios Summit, de Seattle Convention Center, y The International, en el Cremato Pledge Arena, saldrán a la venta, en la segunda mitad de agosto, publicaremos más detalles, tan pronto como lo tengamos, o sea que parece que, si van a transmitir, o sea, si van a estar en una arena, la fase primera, de The International, solo que en distintos edificios, puedo entender, o no, bueno, si alguien no sabe, me puede dejar un comentario, y ya me aclararán las ideas, pero bueno, y eso ha sido todo, espero que les haya quedado, no sé, por lo menos algo, de lo que les dije, y bueno, si tienen alguna duda, voy a estar, ayudando, lo más que pueda, y nada, un gusto gente, hasta acá el video, like si te gustó, te puedes suscribir, si te gusta el contenido que hago, así que, nada, nos vemos la próxima, y, hasta acá el video, adiós,